Sabes tú bien, my baby, que aquí me tienes crazy Y el más que tú, dulce, me conoce bien Oh, princess, lo nuestro es confidente Sin límite entre la gente ¿A qué llorar si me entiendes? Eso no me gusta, sí, baby, don't cry No es que sea excusa, baby, baby, don't cry Es que no tengo otra, princess Sé bien lo que está en tu mente Por lo que te dice la gente Espero que seas fuerte Cuenta conmigo, sí Lo nuestro es tan fuerte Que no le gusta a nadie Pa' qué arruinarse Dos más lágrimas, sí, baby, don't cry No es que sea excusa, baby, baby, don't cry Es que no tengo otra, princess, baby, don't cry No es que sea excusa, baby, baby, don't cry Es que no tengo otra, princess, baby, don't cry Razame fuerte No, 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 no Sabes bien, eh Que sin ti no quiero estar Sin ti no quiero estar, baby No es que no tengo otra, baby No, 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 no Sibi que no lo tuya No es que sea excusa, baby, baby, don't cry Cry, es que no tengo otra princesa Baby don't cry, no es que si es cruzate baby baby don't cry, es que no tengo otra princesa Cry, I love you ah don't get it out, I love you ah don't get it out, I love you ah don't really die Baby, don't cry, baby, don't cry Cry, no, no, no No es que seas cruza, baby Cry, yeah, yeah, yeah Baby, cry Cry, yeah, yeah